Para resolver este ejercicio, primero vamos a hacer un dibujito en esta situación que es la más sencilla y después nos vamos a olvidar de dibujarlo y vamos a aplicar lo que podemos decir cierto nivel de abstracción que es, sin ver lo concreto en un dibujo, hacer los cálculos de manera análoga. ¿Sí? Que eso sería obligatorio si estuviéramos trabajando con vectores de más de tres componentes. ¿Sí? Bueno, a ver, acá me piden que calcule la distancia del segmento AB, o perdón, la distancia del punto AB o longitud del segmento AB y después el ángulo entre los dos vectores. El punto A es el 2, 3, E. Si yo dibujo el vector asociado, tengo acá, esto es el vector A. El vector B es 5, 2, 3, 4, 5, 1. 5, 1, prácticamente. Esto es el vector B. El segmento AB va del punto A al punto B. Y lo voy a dibujar, ya que es una práctica sobre vectores, lo voy a dibujar como vector. De A a B. Esto es AB, el vector AB. Sale de A y llega a B. Y de ahora en más, y por el resto de todos los ejercicios y prácticas y lo que sea, siempre el vector AB va a ser igual a el vector B menos el vector A. O sea, el final menos el inicial. Grábense esto en la cabeza. Y eso les va a funcionar siempre. A ver, el vector B para mí es este punto, pero visto como vector 5, 1. Y el vector A es 2, 3. 5 menos 2, o sea, restando, me queda 3. 3 es 1 menos 3, es menos 2. Y ese es mi vector AB. 3 en X, menos 2 en Y. Coincide con eso. Ahora, la norma de AB es la longitud del segmento que a mí me piden. Tengo que hacer la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Acuérdense que acá nunca ponemos el signo menos porque, como lo vamos a elevar al cuadrado, eso siempre queda positivo. Me queda 9 más 4, 3. Esto es la raíz de 3. Esa sería la longitud del segmento AB. Vamos a calcular ahora este ángulo que yo lo llamé alfa. Nuevamente, el ángulo entre dos vectores va a salir siempre del producto punto. Así que yo voy a plantear lo siguiente. El producto punto es entre vectores. A por B, A producto punto por B es la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Que es lo que a mí me interesa. Voy a despejar esto. El coseno de ese ángulo alfa es A producto punto por B dividido la norma de A por la norma de B. A por B es, el producto punto es, 2 por 5 más 3 por 1. 2 por 5 es 10. Vamos a anotarlo acá, 2 por 5 más 3 por 1 sobre. La norma de A es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y la de B es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me da 10 más 3, 13 sobre 4 más 9, la raíz de 13 por la raíz de 25 más 1, 26. Esto me queda un numerito conocido, pero yo lo voy a hacer con la calculadora. Voy a la calculadora y busco. Alfa como arco coseno, esto no existe, será coseno a la menos 1 de 13 dividido, lo voy a escribir así, dividido, raíz de 13 y dividido raíz de 26. Cuidado en la calculadora de no poner raíz de 13 por raíz de 26, salvo que usen paréntesis. Esto es igual a 45 grados. Quiere decir que este ángulo es de 45 grados. No hay mucho más para hacer o decir con esto. Vamos a hacerlo con el ejemplo B. Este fue el A, ahora el B. Para el B no voy a hacer el dibujo. Voy a plantear directamente que el segmento AB o el vector AB será B menos A, me queda menos raíz de 3, 1, menos 1, cero. Y el resultado es menos raíz de 3, menos 1, menos raíz de 3, menos 1. No hagan estos cálculos con la calculadora, no hace falta, lo dejan expresar. Queda más prolijo, más elegante. Muy bien, y ahora necesito la norma de eso. Esto es la raíz cuadrada de menos raíz de 3, menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. No puedo dejar así, o puedo hacer esto al cuadrado, o sea, me queda raíz de 3 al cuadrado, más, porque tengo acá un menos y otro menos, 2 raíz de 3, más 1. Esto me salió de mi nombre al cuadrado. Si tienen duda lo pueden hacer así, pueden poner menos raíz de 3, menos 1 al cuadrado es menos raíz de 3, menos 1, elevar algo al cuadrado es multiplicar. Ahora, esto es una multiplicación común, que no parezca, producto, vector de escalar, porque no es, y me queda menos por menos más raíz de 3 al cuadrado. Menos por menos más raíz de 3, menos por menos más raíz de 3, 1 por 1, 1, positivo. Y me quedó 3 más 2 raíz de 3, más 1, es lo que voy a poner acá. Ahora, esto tienen que saber hacerlo, si no, se les va a complicar más adelante. Más 1 de acá, más otro 1. Se va y me queda. 3 más 2, 5 más 2 raíz de 3. Eso es la longitud de ese segmento A. Muy bien, ahora me piden el ángulo. Lo voy a hacer acá. Coseno de A es igual a, producto escalar de A por B. 1 por menos raíz de 3. Este por este, más 0 por 1, que es 0. Dividido. La norma o longitud de este ritmo. Obviamente ni cuenta esa norma. ¿Por qué? Porque si este tiene componente 1, su longitud, solamente la componente de X1, su longitud es 1. Así que pongo 1. Y si no la calculo la norma. Estoy aplicando esta fórmula. Y ve, ¿qué me queda? Me queda la raíz cuadrada de raíz de 3 al cuadrado, esta componente, más 1. O sea que me queda el coseno de alfa igual a, menos raíz de 3 sobre, raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1 es 4, raíz de 4 es 2. Quiere decir que alfa, en este segundo caso es, un ángulo cuyo coseno valga menos raíz de 3 sobre, con la calculadora, esto le va a dar 150 grados. Y no hizo falta que dibuje nada. Lo mismo acá. Aunque sea en 3D. O R3, perdón. Yo voy a decir, tengo un vector A, un vector B, este es el punto A, y mi segmento AB, siempre es el punto final menos el punto inicial. No importan las dimensiones. Así que vamos con esto. Me queda AB, este es el caso C, AB es, esto menos esto, menos raíz de 2 menos 1, 1 menos 0 y 1 menos 0. O sea, 1 y 1. Su norma será, la raíz de, menos raíz de 2 menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Haciendo estas cuentas, a mí me quedó, 2 raíz de 2 más 5. Haciendo algo análogo a lo que hice yo. 2 raíz de 2 más 5. Hagan ustedes las cuentas, a ver si les queda así. Nuevamente, no es necesario usar la calculadora. Y el ángulo alfa va a ser tal que el coseno de alfa será A por B. Si son tres componentes, tengo que hacer primera con primera, segunda con segunda y tercera con tercera, y sumar. Como estas dos son cero, me queda simplemente la raíz de 2. ¿Ven? 1 por menos raíz de 2, me queda menos raíz de 2. El módulo de A es 1, la norma de A. La norma de B es la raíz de, raíz de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Esto me queda menos raíz de 2 sobre el 1, no lo pongo. Raíz de 2 al cuadrado es 2, más 2, 4, sobre 2. Quiere decir que alfa será 135 grados. Para ese valor del coseno, alfa vale 135. ¿Y qué me queda ahora? Este último. Bien. Nuevamente, AB es B menos A, menos raíz de 2, menos 0, 1 menos, menos 1 es 2, 1 menos 1, perdón, 1 menos 1 es 0. Y la norma de esto, que es la raíz de, raíz de 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, me queda 2 más 4 es 6, raíz de 6. Y el ángulo, A por B, o sea, cero por raíz de 2 se va, menos 1 por 1, vamos a hacerlo, cero por menos raíz de 2, más, menos 1 por 1, más 1 por 1, porque es un caso particular, sobre la norma de A y la norma de B, que no la voy a calcular. Miren por qué. Esto es cero, menos 1 por 1 es menos 1, más 1, de este término, me da cero. Independientemente de lo que me dé. Si el coseno de alfa vale cero, quiere decir que alfa vale 90 grados. Eso significa que estos dos vectores, en este caso, A y B, en el caso D, perdón, A y B, son perpendiculares. A es perpendicular al vector B, puesto que su ángulo es de 90 grados, o para decirlo más correctamente, puesto que su producto, punto, vale cero. Bueno. Hagan una pausa. Y transcriban esto, o háganlo ustedes, uno por uno. Y después comprueben si le da como me dan. Hasta el próximo video. Hagan una pausa.